Es muy lindo escribir una canción en la sala de la casa y después cantar esa misma canción años después en un recinto tan importante como este y ver las caras de las personas que tienen este mismo sentimiento que tú, que tal vez te rompieron el corazón o tal vez te estás enamorando es de los sentimientos más gratificantes que se puede tener como artista. ¿Qué tal? Es Joaquín Costa de la 91.3 Argentina. Quería preguntarles qué va a pasar ahora a ustedes para poder decirle a otros cómo es estar en línea del mar. ¿Cómo le dirían a otras personas que tuviesen que venir a alguna gente de México seguramente el año que viene? ¿Cómo lo definen a ustedes? ¿Qué le contarían? ¿Ves esa sensación que hay antes de subir la montaña rusa que sientes así toda esa emoción? Cuando va a la cadena. Cuando el cabito va casi casi acostado a que va subiendo. Bueno pues no es nada para decirles 10 veces eso. Hola. No te escucho nada. No te escucho nada. Ahí sí. No, a ver. No. Nada, nada, ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Si me pueden subir un poquito más el nombre, por favor. Sí. Ahí sí. 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 De Tele3. Les quiero contar que tuvimos una galería integrada de romanticismo y tuvimos también con una pareja que se comprometió con ustedes del fondo, que tuvieron matrimonio. Wow. A una de las chicas ahí en la galería. ¿Qué les parece? Solo dime. Dijo que sí. Me dijo que sí, por supuesto. Que sí. Miguel Ángel. Sí. Que estaría muy agradecido a todos ustedes. ¿Qué les parece que lo matrimonio siempre de esa forma? Y que los que nos estén también disfrutando de esa tónica, de esa magia que tienen ustedes en el escenario. Es algo increíble, la verdad. O sea, historias como esta nos hacen querer seguir escribiendo y seguir haciendo más cosas, ¿no? Para toda su vida se van a acordar que se comprometieron con la canción de nosotros. Y yo creo que cuando empezamos, mi hermano y yo a querer hacer música, hagámoslo con todo el corazón y hagámos algo que no solo sea para ahorita. Tantemos de divertirnos nosotros en lo que escribamos, ¿no? Y cuando escuchamos cosas así, nos hacen el día, ¿no? Aparte de las gaviotas, el que yo, la gente. Hola, chicos. ¿Acá? Háganme, dame. Lo tomo. Es que como está en la cámara, no la ni no la grabamos. Está escondida en la cámara. Para la voz del monstruo, Patricia Zuleta. Hola. Primero, quiero felicitar porque han despertado al monstruo, ha pedido cosas con iniciativa propia y eso se agradece, ¿eh? Muchas gracias. Lo segundo, ustedes siempre llaman a soltar el perro, ¿cierto? Soltando el perro, sí. Soltando el perro. Han soltado el perro en distintas partes del mundo, latinoamericanas. ¿Qué se siente soltar el perro? ¿Cuál es la diferencia de soltar la piña del mar? Yo creo que la diferencia de estar soltando el perro... Íbamos a muchos lados y nuestro disco se llama... Que se queda el perro en nuestro último disco, ¿no? Entonces, cada día vamos a tocar en algún lugar en que nosotros. Hoy vamos a soltar al perro, sí. Pero yo creo que... Aparte que estamos cerrando la gira... Cuando pregunten con quién se queda el perro, vamos a ver si se quedó en Chile. Esa es la diferencia. Que el perro no solo lo soltamos en Chile, sino que se quedó acá. Y ojalá que haya dejado su huella aquí. Muy poquito. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ahí se escucha. El perro no solo lo soltar el perro. Y... En ese interés saldrán cosas nuevas. Saldrán de... Terminaremos de arreglar algunas canciones. Estaremos dándole forma. No sabemos aún cuándo saldrá el próximo disco, pero lo que sabemos es que... Entraremos al estudio a... Pues a empezar el esqueleto del próximo disco. Y seguiremos escribiendo porque noches como hoy nos inspiran a seguir haciendo más cosas. Chicos. La siguiente es la última pregunta. Anda así. Por acá. Ahí se, ahí te escucho. Yo acá. Acá, acá. Nada más escuché Chile. Yo quiero hacer una canción aquí en Chile y definitivamente lo vamos a hacer. Hola. Chicos, acá. Hola. Del programa Long Play de BTR. Felicitaciones por la actuación. Hola. Conversábamos recién con algunos colegas sobre la dulce voz de hoy. Quisiera saber cuáles son... ¿Quién enseñó a cantar? Ajá. Me gustaría saber a quién escuchan ustedes, cuáles son sus referentes. Por ahí conversábamos con algunos colegas. Nos acordábamos de Karen Carpenter, en los 70 de Soledad, la primera vocalista de Procesos Entrellados. ¿Ustedes a quiénes admiran en la música? Admiramos a muchísimas personas y... Híjole, podría sacar una lista y no te quiero mencionar ahorita nada más algunos, porque si se me olvidan otras, no va a sentir muy mal. Pero nuestro padre era mexicano, nuestra madre es norteamericana y nos unían un poquito de los dos mundos en cuestión musical. Y crecimos escuchando un poquito de Pedro Infante, de José Reyes, un poquito de Carole King, un poquito de James Taylor, que hasta la fecha es música que nos sigue gustando y seguimos escuchando dentro de eso. Nos encanta escuchar la música que se escuchó esta semana aquí en México. Bien.